De forma periódica suelo ir a visitar los centros de mayores que ahora se denominan Bizan y esta semana hemos acudido con el concejal John Armentia a los Bizan de Arana y Arambizcarra. La verdad es que es un encuentro muy interesante porque tenemos oportunidad de hablar con muchas personas mayores que nos cuentan las actividades de sus comisiones, el programa activa tu barrio y luego pues hablamos de las cuestiones que más les inquietan o más les preocupan de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Pero quizás lo que más me llama la atención es lo que hoy me comentaban pues Demetrio, María Jesús, Angelines que decían que estos Bizan son espacios para evitar la soledad y el aislamiento. Así que si eres una persona mayor sola o aislada probablemente no estés viendo este vídeo pero quizás eres vecino o vecina o familiar lejano de alguna persona que crees que está sola y aislada. Y te pido que mandes este mensaje y que les invites a venir a los Bizan del Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz repartidos por todos los barrios para participar en la comunidad y sobre todo para evitar el aislamiento y la soledad.